cómo están amigos de jóvenes construyendo el futuro les traemos un breve vídeo esto para los tutores ya que hay una actualización y hemos recibido algunas preguntas sobre esto en la plataforma se están encontrando una nueva actualización como les acabo de mencionar cuál es esta nueva actualización es el botón que les aparece del lado izquierdo que dice modo visible y nos dice arriba quieres activar la movilidad no visible para las vacantes de tu centro de trabajo presiona el botón cuando tú das clic aquí en este botón te va a mostrar este mensaje que dice modo no visible qué significa el modo no visible esto significa que los tutores ya no van a salir en sistema para los becarios ya no ya no van a aparecer para que se puedan vincular esto aplicaría en el caso de que por ejemplo un tutor una empresa ya no solicite más becarios ya no quiera capacitar a más gente y pueden activar el modo no visible para que su empresa simplemente no aparezca en las en los negocios disponibles para los becarios y de esta manera pues se va a poder evitar el que un becario se logre vincular a ese centro de trabajo y después le diga que siempre no que ya está el cupo lleno que ya no tiene vacantes etcétera entonces para esto es esta nueva actualización se puede activar el modo no visible y en ese caso pues tu empresa simplemente ya no va a aparecer a la hora de que los becarios busquen alguna capacitación nos dice activa esta modalidad sólo si deseas que los espacios disponibles en esta sucursal se oculten a nuevos jóvenes no afectará a los aprendices que se encuentren en capacitación al activar esta modalidad en esta sucursal no impactará a las demás sucursales las visitas de supervisión se realizarán con normalidad podrás hacer visible tu sucursal en cualquier momento entonces si tú requieres volver a aparecer como visible lo único que tendrías que hacer es volver a activar este botón para que nuevamente los becarios a la hora de realizar la búsqueda les aparezca tu empresa toma en cuenta lo siguiente no podrás activar esta modalidad al mismo el mismo día de no ser visible por ejemplo si el día de hoy activo el modo no visible no voy a poder activar el modo visible nuevamente el día de hoy sino hasta el día siguiente otra consideración más es no podrás ocultar la sucursal nuevamente en los próximos 60 días naturales desde su reactivación es decir si tú ocultas te la sucursal o el centro de trabajo y la reactivas vas a poder ocultarla nuevamente hasta que pasen 60 días naturales entonces una vez que estás dispuesto a desactivar o activar el modo no visible para que no aparezcan tus empresas o tus sucursales en el sistema del programa vas a dar clic en donde dice activar modo no visible y así pues ya tu empresa no saldría en sistema en este caso pues nosotros no queremos que ocurra nosotros queremos seguir recibiendo becarios en nuestro centro de trabajo en nuestra empresa vamos a dar clic en cancelar y bueno pues básicamente esta era la actualización que les traemos de tutores mejor dicho nos han preguntado que para qué sirve este botón realmente pues aquí lo dice sin embargo muchas personas y negocios nos están preguntando sobre esta nueva opción para qué sirve y bueno pues básicamente es para eso y también para los tutores que siguen preguntando que por qué no aparece su empresa hay que verificar que se encuentre como centro de trabajo disponible y una vez cuando aparezcan en este estatus pues ya sólo es cuestión de tiempo de esperar a que el mismo sistema del programa los incluya en los registros de las capacitaciones disponibles en sistema si ya llevan mucho tiempo esperando pueden llamar al 808 41 2020 para que les puedan dar mayor información de igual forma pueden enviar una solicitud a la oficina virtual comentando su caso y exponiendo el tema de la tardanza en la aparición del sistema de esta empresa entonces amigos por ahora sería todo cuando va a haber nuevas vinculaciones no se sabe no hay día exacto como ya les había mencionado en un nuevo en un vídeo anterior a partir de hoy ya se abría a nivel nacional la plataforma es decir ya cualquier becario se va a poder vincular porque ya el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones sin embargo eso no significa que la plataforma en este momento se encuentre abierta sino simplemente ya se van a poder vincular todos en general a partir de el día de hoy sin restricciones recuerda que la plataforma pues abre en horas determinadas y sin previo aviso por lo que les sugerimos y recomendamos está revisando su plataforma constantemente unas cinco veces al día seis veces al día de todas formas nosotros vamos a estar notificando en el canal y también en nuestra página de facebook así que síganos en el grupo de facebook también les vamos a dejar los enlaces aquí debajo en la descripción para que ustedes puedan ingresar y puedan enterarse rápidamente sobre la apertura y la mejor dicho sobre la apertura de la plataforma por ahora me despido no olvides regalarnos un like dejarnos tu duda o comentario y no olvides suscribirte activando la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo relacionado con los pagos y todo lo que debes saber de jóvenes construyendo el futuro nos vemos en la próxima chao